Voy a cantar un corrido que ahorita me acaban de pedir Complaciendo un amigo que se encuentra por aquí Él es Roberto González, de allá donde yo nací En el estado de California tu tiempo fue cautivo Por causa de las mujeres que son un delirio al cumplir su sentencia Regres tú a tu pueblo querido En Salguero, Michoacán, él anduvo disfrutando Entre bailes y borracheras lo miraban paseando Allá por San Nicolás, en Cusamala y Altamirano A la moda y bien vestido, alegre y enamorado Todos los saludaban cuando lo vean en su camarón Después de un tiempo la línea volvió a brincar Estuvo en Oklahoma, después en Nuevo Orleans También por Airajo y a California A Houston vino a parar En los pisos de madera, conabran trabajando Junto con el enfurecido, quien lo andaba acompañando Después en la vía, los grines preparando Voy a mandar un saludo a mi rasta Michoacana Allá para Saúl el borrego y al hijo de Liguana También a los hermanos Tabaleta Que con ellos trabajaba Que bonito mi pueblito, orgullo calentano Tiene bellas mujeres y sus gallos jugados Bonita tierra caliente, orgullo ser michoacano Roberto se despide, se regresa a Michoacán Tiene su novia perdida, pronto se va a castar Quien ya lo está esperando Para formar un hogar